En la medida que no dejo de escuchar Cómo desarman nuestras noches las campanas Llevando todo lo que viene en pasar El horizonte se desarma entre las hojas Algún día de estos A través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado Voy al viento Si no durmiera no podría ni soñar Con lo que de otra forma nunca encontraría Es lo que veo cuando voy a decir no Fuera del día y de todo lo que creo Algún día de estos A través del cielo Cada minuto como nos acerca Viento helado Voy al viento Los eucaliptos de la calle principal Se giran por lo mismo que nosotros usamos Estar en serio dentro de un amanecer Constantemente de su modo asombrados A veces creo que es preciso conocer Lo que se pierda en una tarde Lo que se gana de una vez Es lo que se gana de una vez Gracias.